En el episodio 10 de El Entretiempo hablamos de valores que están inmersos en la cultura del fútbol y cómo Scotiabank los logra promover junto a sus partners como con CACAF. Después que tú compites hasta el final, tú puedes desearle a una persona suerte en tu próximo partido. Pueden demostrar esa compasión por la presión que tú sabes que sienten ambos cuando pierden. El Entretiempo de ESPN y Scotiabank. Mirando en las cuentas de Facebook de ESPN Fans, Scotiabank Colpatria.